En la presentación daremos la palabra a Juan Ramón Muñoz Santos, responsable del área de PRL2 a la Nenguipuzcoa, quien nos va a hablar, como tenéis el programa adelante, sobre el marco jurídico normativo de las nuevas tecnologías asociadas a la industria 4.0. Ahorrera, Seguridad de Itza. Mi intervención, el objetivo que tiene de alguna forma sería el de aterrizar un poco, nunca mejor dicho cuando vamos a ver luego el tema de los drones. ¿En qué sentido? En hablar, ¿qué legislación tenemos? ¿Qué legislación va a regular todos estos cambios que se avecinan de alguna manera? Tal como ha comentado Xavier, hemos sufrido diferentes revoluciones industriales, se habla de que estamos en la cuarta, otros incluso dicen la quinta, puede haber un lío de números, pero de una u otra manera tenemos claro que se avecinan cambios. A modo de ejemplo, una fundación prestigiosa, la Fundación Bank Inter, hace unas predicciones que os voy a poner en pantalla sin ánimo de inundaros con datos, pero para ver cómo van los tiros, por dónde nos vamos a mover. Aparecen un montón de términos diferentes, industria 4.0, smart factory, drones, co-workers, nanotecnología, big data, robots, wearables, ¿qué es todo eso? Al final no sabemos ni dónde nos encontramos. Vamos a tratar un poco de quitar ese barullo y tratar de dar algunas ideas que nos puedan orientar en este magnum de términos. Realmente, si de alguna forma tenemos que acotar qué es la industria 4.0, podríamos abarcar o delimitar cuatro puntos fundamentales. Robótica, inteligencia artificial, big data y el internet de las cosas. Todo esto va a conllevar un gran aumento de la productividad. Os recomiendo un libro que está francamente bien, que es la Sociedad de Coste Marginal Cero, de Jeremy Rifkin, un gran gurú, asesor de presidentes americanos, etcétera, que nos va a hablar de los cambios que vienen en esta línea. Coste marginal cero, ¿qué significa? Que la producción de unidades van a tender a cero, o sea, el incremento de una unidad más, una unidad más en la cadera tenderá a cero. Esto va a cambiar radicalmente el entorno que tenemos. Se van a avecinar grandes desafíos, protestas, como se ve ahí, en su momento, protestando por la invención de la rueda. Puede ser un chiste, pero en Reino Unido hubo manifestaciones, protestas, cuando comenzaron a circular los primeros trenes. ¿Por qué? Porque había mucha gente que defendía que a una velocidad superior a la velocidad de un caballo, el cuerpo tendía a desintegrarse. Cuando comenzaron las ondas de radio, mucha gente dijo que su cuerpo era privado y no daba permiso para que se atravesase con ondas de radio. Entonces, estas oposiciones las tendremos. Bien, aquí tenemos estas predicciones que os decía de la Fundación Bank Inter. 2016, 2020, 2030, por resaltar algún tema, en el 2030 la esperanza de vida sube a los 100 años. Eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero en el 2020 ya nos dicen que la inteligencia artificial y los robots prolongan esa esperanza media en unos 10 años. Podemos ver todo el tema de los MOOC, la enseñanza cambia radicalmente. Cursos a partir de internet. El primer curso MOOC, en principio, parece que lo dio la Universidad de Stanford y uno de los grandes profesores de esta universidad se quedó maravillado porque decía que en la mayor o la mayor de las audiencias para una clase suya había sido de 200, 300 personas y con el primer curso MOOC llegó a 300.000. Se quedó maravillado. Bien, aquí ya hablamos de cursos MOOC impartidos por inteligencia artificial. La cosa va cambiando. Incluso existe un consejo de robots previsto en el 2020 y en el 2030 el consejo de robots dice, bueno, el consejo de robots protegería los derechos de los robots. Y en el 2030 habla de las personas que sobran en la industria, lo que considera el consejo de robots al respecto. Ya veremos si todo esto se cumple porque las predicciones tienden a no cumplirse, pero sí que vamos a ir en esa línea. Al final, esta frase me gusta mucho, es de un matemático, de un famoso matemático que además se dedicó a escribir algún libro como hobby, ¿no? Y desgraciadamente se le conoce más por los libros que por las matemáticas. Hoy día, en este mundo, para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas. Si además quieres ir a otro sitio, si quieres avanzar un poco, tendrás que correr dos veces más rápido. Es lo que nos va a pasar. Nos está cogiendo el toro, nunca mejor dicho. Un ejemplo que me comentaban ayer era, ¿y qué pasa con las tablets, con los smartphones? Y la verdad que no me había dado cuenta qué pasa con tablets, smartphones, etcétera, desde el punto de vista de pantallas de visualización de datos. El real decreto, no ya el real decreto, la guía, etcétera, está completamente desfasado. No tenemos legislación. No habla de retroiluminación, de los LEDs, no habla de una pantalla que ya no va a estar posicionada en un punto fijo de la mesa, que le puedo dar la vuelta y leerla al revés, que puede estar horizontal, vertical o la pantalla más sucia porque me dedico con el dedo a toquitearla. Bien, tenemos que movernos rápido y avanzar, tratar de avanzar, por lo menos a la misma velocidad que avanza la técnica. Estos grandes gurús hablan de dos desafíos importantes en cuanto a la industria 4.0. Por un lado, el modelo educativo. Vamos a tener millones de trabajadores inempleables, salvo que el modelo educativo actúe. Y por otro lado, estaría el tema de aprovechar la inteligencia de los empleados. Vale, me parece muy bien, pero como mi negocio es otro, es la prevención, entonces mi pregunta es, ¿y qué pasa con la seguridad y salud laboral? ¿Cómo le afecta? También será un desafío. Desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, en principio tendríamos dos grandes desafíos. Por un lado, estaría el manejo de cantidades ingentes de datos, los famosos Big Data. Big Data que ya provocan que las empresas, grandes multinacionales, se tiren los trazos a la cabeza entre Google, Facebook, Telefónica, etc. ¿Por qué? Pues porque es un gran negocio. Y en el otro bloque estarían los riesgos emergentes. Riesgos emergentes que van a afectar a la seguridad laboral y la ergonomía, nuevas máquinas, equipos de trabajo, estaríamos hablando de robótica, por ejemplo, de drones, pero también va a afectar a la higiene industrial, tal y como nos ha explicado Xavier, impresoras 3D, nanotecnología. Pero incluso a la psicosociología aplicada va a haber un nuevo interfaz trabajador-empresa. El cambio va a ser radical en el mundo de la prevención. Todo ello hace necesario que peguemos un pequeño repaso y tenemos normativa y qué tenemos que mirar en estos dos grandes bloques. Big Data y riesgos emergentes. Me he ido para atrás, vamos para adelante. Bien, respecto a Big Data, como dato curioso, si se pusieran en fila todos los nuevos libros publicados, hoy día iría creciendo la fila a una velocidad importante. ¿A qué velocidad? A 150 kilómetros por hora. Tendríamos que ir en un coche a 150 kilómetros por hora para ir a la misma velocidad de una fila de nuevos libros publicados. Este crecimiento va a ser exponencial. ¿Quién comenta esto? Stephen Hawking, el famoso científico. Y decía, yo no voy a tener tiempo para leerlos. Claro, también igual le teníamos que decir una cosa. Tú igual no, pero la inteligencia artificial sí. Tendremos robots que nos lean los libros y nos digan qué es lo interesante o qué no es interesante. El volumen de datos existentes hoy día es de tal magnitud que si ocupara un espacio físico, hay científicos que dicen que ocuparía el tamaño de una galaxia. Big Data. El desafío es tremendo. Los Big Data, si de alguna manera tuviéramos que cualificarlos, se hablaría de las seis W, lo mismo que en periodismo respecto a las noticias. Seis W que son la W de la terminología, de los términos en inglés. Estaríamos hablando de quién, de qué, de dónde, de cuándo, de por qué. Y la última no tiene la W al principio, sino la how, la tiene al final. El cómo. Bien, todo esto lo va a tratar o lo están tratando estos Big Data. Ahora, si yo consulto en Amazon que me quiero comprar una vaca para el coche, luego me anuncian vacas para el coche en cualquier periódico que entre en Internet. Me lo anuncian por todos los sitios hasta en la sopa. De eso se trata. Por tanto, van a cambiar las reglas del juego. Si ahora me voy a prevención, ¿qué me importa a mí? Me importaría el último punto. Confidencialidad, protección de datos, están en juego. Va a haber desajustes legales. Desajustes legales muy fuertes. Puedo monitorizar a un trabajador, pero ¿es legal monitorizarlo? Vamos a tener problemas. El desafío es importante. No es motivo de una sesión como esta hablar de la protección de datos en el campo de la protección de reglas laborales, pero esto nos va a dar muchos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, una noticia, la mayoría de las transferencias de datos entre Europa y Estados Unidos están en el aire. ¿Por qué? Yo soy una compañía aérea, en Estados Unidos la protección de datos es prácticamente inexistente. Entonces, en el momento que traslado mis oficinas o llego a un acuerdo, hay una fusión. ¿Qué pasa con los datos de los viajeros europeos? Esto lo estamos viendo ya en los periódicos. Un día sí y otro no. Liquid data. Vamos a dejarlos ahí. Es más un análisis, tal vez, que debiera realizar un jurista. Vamos más a lo nuestro. Resgos emergentes. Aunque parezca paradójico y pueda no sonar muy bien, hoy día lo fácil es hacer aplicaciones maravillosas, hacer un puente grúa que se mueva solo y detecte si hay un trabajador mediante infrarrojos, mediante... La tecnología ha avanzado tanto que visión artificial, inteligencia artificial, ya hay críos que en la escuela están con placas de Arduino y cursos de robótica en primaria. Es relativamente fácil hacer estas aplicaciones. Alguien me echará la bronca, ¿no? Pero lo difícil es que sean legales. Lo difícil es que las aplicaciones cumplan la legislación. Ese es el gran desafío que tenemos. Aplicaciones que parecen salir de la ciencia ficción. Por ejemplo, aquí tenemos asistente satélite personal. Este, de alguna forma, pudo ser el origen de los drones actuales. Si veis en la parte de abajo, la fotografía es del año 2005, de la Estación Espacial Internacional en el año 2005. Los astronautas se quejaban de que andaban de un sitio para otro y no paraban. Necesitaban algo y viendo la famosa película de Star Trek, sacaron la idea. Y los técnicos diseñaron el asistente satélite personal, PSA. Esto hoy día ya lo estamos planteando aquí en la Tierra, no en el espacio. En el espacio es fácil que vuele este cacharro, ¿no? En ausencia de gravedad. Lo mismo, Estación Espacial Internacional, el robonauta. ¿Cómo realizó el mantenimiento de la nave por la parte exterior? Son grandes riesgos sacar una persona al exterior. Tardan horas en ponerse el traje. Un traje que cuesta 10 millones de euros. Solo un traje de esos. Y puede haber impactos de partículas. Grandes riesgos. Diseño un robot que se desplaza por el exterior de la nave y en minutos me puede realizar las operaciones. Ya tenemos, ya hablamos de robots colaborativos, co-workers, etc. No en la Estación Espacial, sino aquí abajo en la Tierra. O las impresoras 3D que hemos comentado, que Xavier nos ha comentado muy detenidamente. Bien, insisto, lo difícil es que estas innovaciones sean legales, por decirlo de alguna manera. Lo difícil es que cumplan con la legislación. Porque debemos estar preparados para lo inesperado. Las cosas, ley de Marfi, famosa, ¿no? Lo que tienda a salir mal, saldrá mal. Y además parece ser que no la sacó Marfi, que este era un ingeniero de la NASA que se dedicaba a disparar, a propulsar simios para simular las aceleraciones que sufre el cuerpo humano en un cohete. Y le puso todos los sensores y los sensores eran o A o B. O sea, se ponían de una manera o de la otra. Disparan al simio en una especie de tren horizontal y era al revés. Bien, pues debió ser años después en algún simpulsion en el que alguien mencionó a Marfi en este sentido. Se han escrito libros y libros y es una gran verdad. Y de eso vivimos los prevencionistas. Yo suelo decir, si no hubiera accidentes no existiríamos. Las cosas tienden a salir mal. Tenemos que pensar mal, tenemos que buscar el fallo. Tenemos que anticiparnos para que no salgan mal. Como los médicos chinos antiguos que cobraban si en la aldea no había enfermos. Si la gente se ponía enferma le dejaban de pagar al médico. Porque había sido muy malo, ¿no? El futuro es prometedor, pero la realidad es tozuda. Aparecen accidentes. Esta noticia es de hace relativamente poco. Un robot mata a un trabajador en una planta en Alemania. Quita el nombre de la empresa. Sale en todas las noticias. ¿Por qué? Pues porque ha sido un robot. Cuidado. Vamos a estar en el candelero. Un robot tradicional, de los antiguos, de los robots industriales, de las fábricas de automoción. Tesla, bueno, ha tenido un accidente que iba viendo no sé qué película. El sensor del coche tenía el horizonte claro. Entra un tractor de color claro en la autovía y se nos mata uno de los más famosos defensores de los vehículos Tesla. Y luego ha habido otro, y luego ha habido otro. Y ahora tiene problemas incluso de viabilidad económica. El tema de drones. El Airbus, bueno, en diferentes sitios. Tenemos problemas con los drones. O incluso las impresoras 3D. que arrastran una problemática importante. Bien, de todo este campo vamos a centrarnos en la robótica. ¿Por qué? Porque tenemos que acotar. Y porque puede ser un buen ejemplo para ver ese posible desajuste entre legislación e innovación y cómo lo podemos orientar. Se habla de que tenemos 250.000 robots año 2015, pero con un crecimiento del 25% anual. Y seguramente estas cifras son muy, muy superiores. Hay abaratamientos de sensores, de procesadores. Entonces, al final vamos a acabar inundados con los robots. ¿Qué tipos de robots podemos encontrarnos? Básicamente cuatro. El primero serían los co-workers o co-trabajadores. Se trata de sacar al robot de su jaula, hasta ahora, como manejábamos los robots, un confinamiento con un vallado perimetral. Y nos preocupábamos de los micros, de que nadie pudiera entrar en ese vallado perimetral y el robot era libre. No, ahora el robot lo soltamos, lo liberamos y lo soltamos en la empresa, co-workers. Los wearables, ¿qué serían? Pues serían como el de Iron Man. Me pongo un traje, no sé jugar a golf y juego mejor que cualquier profesional que veamos en la tele. Serían robots que potencian las capacidades humanas de saltar, de correr, de resistir. Incluso los smart epis irían un poco en esta línea. Coches robots, camiones robots, sin conductor o los drones. Al final son un robot, queramos o no queramos. Bien, el desarrollo del mercado de robots inteligentes parece que va a ser lento, pero nos va a sorprender. Cada vez veremos más robots. ¿Cómo orientamos este tema? Pues la manera de orientarlo, he elegido una noticia que aparecía en internet, iba a decir la prensa, pero ya la prensa no se lee, ahora se lee internet. Y es el robot SAMI, un robot francés. Y nos puede dar pie para comentar cómo podemos orientar estos temas. Leo, diseñado para compartir de forma segura el espacio de trabajo, SAMI, como los seres humanos, una nueva clase de robots industriales conocido como robots de colaboración, se dirige a aplicaciones de fabricación que antes eran consideradas de bajo volumen o demasiada baja tecnología para la automatización robótica. Maravilloso, nos suena de maravilla. Pero, ¿y SAMI nos puede organizar algún chandreo? Estas máquinas realizan todo tipo de tareas repetitivas, no requieren costosas medidas de seguridad. ¡Joder, maravilloso! O sea, además va a ser inofensivo. ¿Por qué va a ser inofensivo? Porque va a tener limitada la velocidad y la potencia. Estas máquinas no tienen que ser sometidas a una evaluación de riesgos para garantizar la seguridad del usuario. Basta con evaluar el sensor de distancia de parada del robot y el cálculo de la distancia de seguridad. Y me quito la directiva de máquinas de encima. ¡Qué virguería, no! ¿En qué se basa todo esto? Pues se basa en que según una norma de la Organización Internacional de Normalización, ISO, una norma llamada TS 15.066, será el usuario integrador, no el fabricante, el usuario integrador, quien deberá tener en cuenta las partes del cuerpo que están en riesgo de impacto y colisión, la frecuencia con la que golpeamos al trabajador y la gravedad de los cortes o hematomas que le podamos producir. De hecho, la norma me va a aportar una tabla de umbrales de aparición del dolor y de lesión. Pues pinta muy bien, ¿no? O sea, imaginaros, tenemos robots colaborativos en las empresas, pueden golpear a los trabajadores, pero con cierto cuidado y no hay que protegerlos de ninguna forma. Bien, todo ello dicen, no me acaba de cuadrar, me chirrían algunas cosas. De nuevo, lío de términos. ISO, ¿qué es ISO? Norma, TS, evaluación de riesgos, graduación del dolor del trabajador. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no?, cuando leí la TS. ¿Y la marca C, dónde se queda? Vamos a tratar de aclarar un poco todo esto. La legislación es la que es, no es negociable, hay que cumplirla sí o sí. ¿Y cuál es la legislación de referencia en materia de robótica? Básicamente, directiva de máquinas y, si queremos, incluso, directiva de equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque me define qué es fabricante, qué es máquina, obligaciones del fabricante, etcétera, etcétera. Máquina, conjunto de piezas solidariamente unidas entre sí, de las que al menos una es móvil, asociadas para una aplicación determinada. La definición es clara, un robot es una máquina, de manera clarísima. Equipo intercambiable, todo lo que se pone a una máquina para modificar su función, salvo las herramientas, ¿no? Sería la letra B de la definición, que no lo leéis desde aquí, pero está publicado en boletín oficial. Coasimáquina, un robot es una coasimáquina, lo leemos y no. Una coasimáquina sería algo que le faltan partes para ser máquina. Y me da igual, si es una coasimáquina, al final estará integrada en una máquina y esa máquina se ha objetado de la directiva. Tampoco adelantaríamos mucho. Nos define comercialización, pero lo más curioso es que nos define fabricante. Y nos dice, en ausencia del fabricante, en el sentido indicado anteriormente, se considerará fabricante cualquier persona física o jurídica que comercialice o ponga en servicio una máquina, o una coasimáquina cubierta por la directiva. Si yo cojo un robot y lo pongo en funcionamiento y no hay fabricante, pues ya me he convertido en fabricante. Bien, esto nos lo dice la legislación. ¿Qué más nos dice las obligaciones del fabricante una vez se ha metido en este berenjenal? El fabricante debe asegurarse de que se cumple el anexo 1. La legislación es lo obligatorio, la directiva de máquinas es lo obligatorio. Realmente no es la directiva, es el anexo 1. El anexo 1 son requisitos esenciales de seguridad y salud. Mi máquina tiene que cumplir el anexo 1. Todo lo demás sobra. De la directiva lo podía tirar todo lo demás a la basura y quedarme solo con el anexo 1. Bien, además tendré que documentar cómo se cumple esto. Anexo 7, elaborar un expediente técnico de construcción. Y tendré que hacer un certificado de una declaración CE de conformidad. Hay exclusiones. Por ejemplo, los tractores agrícolas, como queremos que sean peligrosos, directiva de tractores. Vehículos a motor. Un coche no tiene una parada de emergencia. Directiva de vehículos a motor. Directiva de ascensores. Por ejemplo, medios de transporte por aire, por agua, también quedan exentos. Incluso, buques de navegación de alta mar no entran por la directiva de máquinas, ni siquiera las máquinas que están sobre ellos. No hay una exclusión para robots, queramos o no queramos. Al final lo que hay que cumplir es requisitos esenciales. Tengo que hacer una evaluación de riesgos según la norma EN. Tengo que seguir un proceso. Bien, ¿y qué son esas normas? Bien, la norma es un documento técnico voluntario. Tengo que seguir una norma armonizada. ¿Por qué? Porque me da presunción de conformidad. La legislación es obligatoria, la norma es voluntaria. No tengo por qué seguirla, no es obligatoria. Pero me da una presunción de conformidad del cumplimiento de una directiva. En realidad, tampoco. Me da presunción de conformidad del cumplimiento de los requisitos esenciales concretos de esa directiva. Eso es una norma armonizada. De hecho, para saber si una norma es armonizada o no, veré si tiene un anexo ZX, que aparecerá en la misma norma. Y me dirá qué es armonizada contra qué o qué directivas y, en principio, qué requisitos esenciales. ¿De acuerdo? Además, todo esto sería más, porque hay una categorización de normas tipo A, B1, B2, C en el mundo de máquinas. Lo ideal sería tener una norma tipo C vertical, solo para robots, que además fuera armonizada y completa. Si no existiesen normas, puedo acudir a otras cosas, pero entonces me va desapareciendo la presunción de conformidad. Voy pasando rápidamente, que me queda poco tiempo. Además, tendré que documentarlo todo. Expediente técnico, descripción general de la máquina, plano de conjunto, plano de los circuitos de mando, documentación relativa, los riesgos, medidas, manual de instrucciones. Me he convertido en fabricante, poniendo en marcha el robot. Fijaros lo que tengo que hacer. Pero vuelvo a esa noticia y la volvemos a leer. Nos decía, según la norma de la Organización Internacional, ISO, la TS... Hombre, pero si dicen que hay una norma. ¿Qué normas hay? En cuanto a robótica, tenemos básicamente la 11.161, que serían sistemas de fabricación integrados, las células robotizadas tradicionales antiguas, del siglo pasado. Las normas 10.218, que hablaríamos de robots industriales más actuales. Y la última norma, la 13.842, sería para robots no industriales. Bien, la ISO-TS sería un documento de apoyo a la norma 10.218. Me definen los diferentes robots, no voy a entrar en ello. Pero, ¿y qué es una TS? Es una norma. La TS no es una norma, es una especificación técnica. No la aprueba un comité, CEN, no se publica en el Diario Oficial de las Unidades Europeas. No otorga presunción de conformidad, iba a decir alguna, hombre, alguna, pero muy poquita. ¿De acuerdo? Esa ISO-TS es de apoyo a una norma N. ¿Quién la aprueba? El propio comité que la ha creado, por una votación de tres cuartos del comité. De dos tercios, perdón, del comité. Eso sería una TS. ¿Significa que no nos sirve de nada? No es una norma, es una especificación técnica. Servir sí sirve, pero cuidado, la tenemos que colocar donde se tiene que colocar y no tenemos que olvidar la directiva de máquinas. Esta norma, como tema más curioso, es la tabla de umbrales de aparición del dolor. Esta tabla, que la tenéis ahí, no veis nada, pero es una tabla que, la verdad, me sorprendió bastante. Dice, ¿cuánto puede impactar el robot colaborativo va a estar pegado a un trabajador? ¿Con qué fuerza puede impactar en el trabajador sin causar un hematoma, sin rasgar la piel o sin causar dolor? Está todo tabulado. Cuidado. Esta tabla está realizada por la Universidad de Mainz, Maguncia, la Universidad de Maguncia, con 100 sujetos, que son alemanes. Los alemanes aguantan el dolor mejor que nosotros. Entonces, esto sería válido para alemanes. Y la propia norma lo dice y avisa. Esto debe ser objeto de una revisión. Para dejar más claro este punto, quería poner algún vídeo, empecé a buscar en internet, y es un vídeo muy cortito, de un minuto, que creo que nos va a aclarar un poco dónde puede estar el riesgo en un robot colaborativo. Un robot que se mueve lento, con poca presión y con detectores de proximidad. Perdón, vamos a ver. Entonces, vamos a ver si es. Es un robot simpático que puede estar en contacto con los niños. Perdón, vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Para acabar la presentación, el famoso conde de Romanones dijo en su momento, hagan al Parlamento, en el siglo pasado, hagan ustedes la ley que yo haré el reglamento. Hoy día yo cambiaría esta frase, ¿no? Y diría, hagan ustedes las directivas que yo haré las normas técnicas y si es necesario incluso haré una TS. ¿Significa esto que la robótica moderna no es legal? No, por supuesto que es legal y puede ser legal, pero hay que estudiarla, hay que cumplir los requisitos necesarios, los experimentos, pues cuidado con ellos. Es difícil cumplir la legislación, posiblemente es difícil, pero se puede cumplir. Y de hecho la legislación suena raro, es sabia, ¿sabes? ¿Por qué es sabia la legislación? Porque está ahí publicada a la vista de todos. Provoca problemas, sanciones, discusiones, recursos y es un proceso de mejora continua, una evolución permanente. Y al final la legislación es más sabia de lo que nos creemos. Tenemos que preocuparnos de cumplir esta legislación. De acuerdo, gracias.